En la cantar de primer coro, he decidido seguir a Cristo, gloria a Dios. En la cantar de primer coro, he decidido seguir a Cristo, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. En la cantar de primer coro, he decidido seguir a Cristo, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. En la cantar de primer coro, he decidido seguir a Cristo, gloria a Dios, gloria a Dios. En la cantar de primer coro, he decidido seguir a Cristo, gloria a Dios. En la cantar de primer coro, he decidido seguir a Cristo, gloria a Dios. En la cantar de primer coro, he decidido seguir a Cristo, gloria a Dios. En la cantar de primer coro, he decidido seguir a Cristo, gloria a Dios, gloria a Dios. En la cantar de primer coro, he decidido seguir a Cristo, gloria a Dios. En la cantar de primer coro, he decidido seguir a Cristo, gloria a Dios. Él es mi rey, por cuanto yo verá. Él es mi rey, mayas los mujeres. En la cantar de primer coro, he decidido seguir a Cristo, gloria a Dios. en la cantar de primer coro, he decidido seguir a Cristo, gloria a Dios. Él es mi rey, por cuanto yo verá. Él es mi rey, mayas los mujeres. Y todos los días no lo van, yo les llamo, aleluya, Él es mi rey Él es mi rey, por cuanto yo te amo, Él es mi rey, tu ayudo se muerde Todos los días no lo van, yo les llamo, aleluya, Él es mi rey Nunca, nunca, Cristo me ha dejado Él es mi rey, tu ayudo se muerde Nunca, nunca, Cristo me ha dejado Él es mi rey, tu ayudo se muerde Él es mi rey, tu ayudo se muerde Él ha prometido, Él me guardará En el tiempo alegre o en el sol Él ha prometido, Él me guardará ¡Qué glorioso es andar con él! ¡Qué glorioso es andar con él! ¡Y el espacio se hará! ¡Y el fin me llevará! ¡Qué glorioso es andar con él! ¡Qué glorioso es andar con él! ¡Qué glorioso es andar con él! ¡Y el espacio se hará! ¡Y el fin me llevará! ¡Qué glorioso es andar con él! 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 El Evangelio es Poder de Dios El Evangelio es Poder de Dios Y si es Poder de Dios Espíritu de Dios Lléname, lléname Lléname, lléname Y en tu nombre el poder 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 Y es tu nombre igualé, y es tu nombre igualé Y esto es el Espíritu Santo Y esto es, y esto es el Espíritu Santo Y esto es el Espíritu Santo Se muerde, se muerde, se muerde con poder Ahí está, ahí está, ahí está el poder de Dios Ahí está, ahí está, ahí está el poder de Dios Recíbelo, recíbelo, recibelo de Dios Recíbelo, recibelo, recibelo de Dios Recíbelo Recíbelo, recibelo, recibelo Recíbelo, recibelo, recibelo Recíbelo, recibelo, 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 recibelo ¡Bénice a tu pueblo! ¡Bénice a tu iglesia! ¡Los amores! ¡Los amores! ¡Bénice a tu pueblo! ¡Bénice a tu 2013! ¡Bénice a tu amasy melhor! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!